Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas Luego el dolor se te refleja, la historia es vieja, te vuelves loca A quien crees que engañas, él es tierra y paraíso No uses artimañas, nena solo es un aviso, no te hagas la fría Claro como el día vemos tu y el de hoy ¡Qué va! No habléis, no lo acepto, no, no Por él estás, ¿de qué vas? Niégalo Es un cliché, yo lo sé, no es amor Todo es hermoso en el principio, el corazón se nos salta La mente grita, temas juicio Si es que no quieres llorar por nada Tú sigue negando, lo que quieres, lo que sientes, no estamos tragando Es amor, es hermoso Lo que eres que a mí te rompe a mí, a lo fuerte, miro ya, ya, ya está ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ni hablar! No lo digo, no, no Tú estás por él, mírate, míralo Así lo veis, yo lo sé, no es amor Si no es amor, será, 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 déjais, yo lo sé Deja el desdén, sabes bien que es amor En alta voz no diré que es mi amor Gracias por ver el video